Esta locomotora en sus 12 meses de recorrido vendió 101.646 unidades de vivienda, principalmente de interés social. En ventas venimos creciendo alrededor del 12%, en licencias estamos creciendo al 70%, es decir, durante los últimos 12 meses, en 77 municipios del país no más, se licenciaron aproximadamente 206.000 unidades de vivienda. En el último año, a marzo de 2011, se inició la construcción de cerca de 188.000 viviendas en todo el territorio nacional. A junio de 2011 se financiaron en el país 134.390 unidades de vivienda en lo que va corrido del año. El Fondo Nacional de Ahorro también logró desembolsar créditos hipotecarios por más de 455.000 millones de pesos. En materia de subsidios, las noticias son positivas. De agosto de 2010 a la fecha se han asignado en todo el país más de 77.000 subsidios de vivienda con una inversión aproximada de 805.000 millones de pesos. A la fecha se han firmado 14 convenios para atender a hogares damnificados por el fenómeno de la niña y aquellos ubicados en zonas de alto riesgo no mitigable. Estos contemplan la construcción total de cerca de 30.000 viviendas para las cuales el Ministerio, a través de Fond Vivienda, aportará más de 400.000 millones de pesos. El reto más grande es lograr duplicar la escala de producción de vivienda. Eso lo estamos haciendo y lo estamos haciendo bien hasta llevar a Colombia a un ritmo de producción anual de 250.000 o 300.000 viviendas. Pero no solamente subir la escala o duplicarla, sino ser capaces de cambiar la estructura. Si hoy estamos construyendo la mitad para vivienda social y la mitad para el resto, debemos subir y que lo que se produzca para la población pobre sea el 70 o el 80% de lo que se produzca y que seamos capaces, como lo ha señalado el viceministro Julio Miguel Silva, no solamente de que se produzca esa vivienda, sino que los millones de colombianos que queremos tener con una vivienda propia sean capaces de comprarla. Otro gran reto, mantener este crecimiento. Las cifras del sector son vigorosas, son indiscutibles, no resisten debate, diría yo. Estamos afortunadamente viviendo las cifras más altas de la historia en todos los indicadores del sector y necesitamos mantenerlas. Ahí creemos que un gran estimulante de ese crecimiento es la tasa de interés, el subsidio a la tasa de interés, que hoy nosotros le estamos llamando el premio al buen pagador. Eso quiere decir lograr con recursos del gobierno que se le haga más barata la cuota al comprador, de manera que tengamos cada vez más compradores y ojalá entre esos los más pobres adquiriendo una nueva vivienda.